Amigos, íbamos llegando al estadio Omnilife De verdad, está increíble Y pues ojalá y que las chivas Saquen la victoria, ¿verdad? Buenos días, no voy a hacer losada ¿Por qué tan? ¿Por qué vienes aquí en pijama? Y ese look aquí tan... ¿Qué pasó? Amigos, buenos días, ya estamos otra vez Aquí, estaba hablando hace rato Con ustedes allá afuera, pero un camión Decidió hacer ruido y no sé si me escuché Vean nuestra cara cuando nos acabamos De despertar, vean, así somos Naturales, lo demás son Apariencias, Alice no está guapa, veanla Ah, caray Veanla, toda modorra Y se esconde para que no la vean Yo no, yo miren, todo Hinchadito, pero el Iván Zula Así está hinchadito Estamos aquí en la granja feliz, de famoso Don Dani, que me paga las mejores Tortas, por así decirlo Los reyes de reyes de aquí de Guadalajara Y bueno, aquí los vamos a probar Y vamos a ver si se les ocurre la baba A ver, vamos a ver qué tal saben Hola amigos, ya es muy noche Ya estamos en Guadalajara, seguimos en Guadalajara Más bien En Jalisco En Jalisco Estamos en Jalisco Hicimos un comidón realmente exquisito Hicieron la familia de Roxy Carne asada Pero fue como pura rachera Y la verdad es que estuvo Bastante, bastante rico Y ahorita estamos en Acatica Acatica Jalisco Jalisco Venimos por unas nieves Que según son muy buenas Y pues Vamos a ver qué tal están estas nieves Hola mis amores ¿Cómo están? Hoy es un sábado Y vamos a tener una entrevista Para un periódico aquí de Guadalajara La Crónica se llama? La Crónica Jalisco La Crónica Jalisco Algo así Para hablar sobre el canal Y de lo que estamos haciendo Para todos ustedes Así es Nos van a entrevistar Y vamos a salir en el periódico de Guadalajara Estoy un poco despeñada Disculpame mamá Hoy no me peiné Estoy emocionado Pero También estoy subiendo el video Porque tengo que subir video para mañana Ya está casi listo Y vamos a ver qué tal nos dan Qué tantos chismes nos sacan del canal Surge la idea Un primer video Casual Casual Sí, así es Lo hacen improvisado totalmente Este Digo improvisado En la cuestión De la actuación ¿No? Porque Hasta eso Sí teníamos como Ok La estructura ¿No? Parte de la estructura del video Cómo iba a empezar Y subimos este video Y me acuerdo que en el primer día Tuvo 100 vistas Creo Entonces pues De pasar a 20 vistas A 100 vistas Pues para nosotros Fue como que Guau ¿No? Muchísimo Entonces después como a la semana Mil vistas Y después Este Dos mil Tres mil Ya cuando llegó a diez mil Dijimos No inventes Pues ahorita diez mil Lo que pasa es que se empezó a ser Muy viral en Facebook Amigos Y seguimos en Guadalajara Estoy con unos amigos Y La sección favorita De todo mundo Cuando Alicia tira el topo Te odio Estamos esperando A que Alicia salga Porque ya está un poco ebria Pero está tirando el topo ebria El topo ya viene alcoholizado Es un topo envinado Y estamos esperando A que Alicia termine De tirar el topo Yo sé que esta sección Le gusta a mucha gente Entonces vamos a ver El hashtag Cuando Alicia tira el topo ¿No? Y me pueden tuitear Ahí en Arroba Sebsch Yo bajo PR Creo que ya se escuchó Que Alicia tiró el topo ¿Qué está haciendo Alicia Kevin? Haciendo el baño No 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 ¿Qué está haciendo? Tirando el topo Tirando el topo A pura torta ahogada Hola amigos ¿Cómo están? El día de hoy es un domingo Día del evento Y estoy llegando aquí Con mi amigo Ramón Vamos llegando al lugar Donde va a estar el evento Hola chicos Quiero dar las gracias A Inspira Entretenimiento Por traernos Y aquí va a ser el evento Donde van a estar Los muchachos Hola Estefi La Roxy Y pues vamos a ver ¿Qué tal se pone esto? Están haciendo pruebas de sonido Nosotros vamos a Instalaros en nuestro camerino Que es esa silla de allá Y pues Yo creo que quiero desayunar Porque no he comido nada No hemos comido nada Ayer Alicia agarró la fiesta En la noche Se echó sus whiskies Dinero y dinero Juntos se consumen dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Eso me voy a parar Y voy a decir en este escenario Dinero Vean ya está Ya estamos listos Aquí está el escenario Donde se va a presentar R2 Y nosotros Y allá atrás Está el OVNI Live No sé si se vea El estudio de mi chiva Estoy a media hora de ellas Al rato las voy a ir a ver I just need some coffee To come away Oh and the light That comes across the window Here I see you on the bike Going to the coffee show bike I see you across the coffee show Grab your arms, rub your waist tonight Vamos a danzar o samba, danzar o samba Amigos y después del evento pues nos tocó venir al estadio OVNI Live a ver a las poderosísimas chivas Como ustedes saben pues yo le voy a las chivas y no todos los días vengo a Guadalajara Así es que tuve que comprar boletos y espero que ganen mis chivas Van a ganar y pues acompáñenme a esta aventura Porque es mi primera vez en este estadio y quiero que se deshumano ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues gracias a las personas Que conocimos aquí Que ya las conocíamos, ¿verdad? Ya conocían a R2 Pero Saulo Manager Junior Es el Manager Junior de Guadalajara Mi hijo perdido En Guadalajara, ¿verdad hijo? Sí Me quiere como su padre Bien ahí Y pues ya nos vamos nosotros a la capital de regreso Pero nos vamos a volver a ver En un mes, en Colima Colima Entonces, pues Acompáñenme en nuestra vida Un brazo Un brazo No, pues el brazo, ¿no? Porque si no como escribo Si no como grabo Con la pierna no grabo Ninguno es más importante que el otro Los dos son tan importantes como el otro Pero la gente tiene ese paradigma No, que el dinero corrompe El dinero es malo No es que el dinero no graba malo, ¿eh? El dinero es dinero No es que el dinero no graba malo Aprende algo de dinero Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy es un martes Y normalmente Los martes grabamos día libre Y jueves celoso Pero el día de hoy es un día diferente Porque no vamos a grabar Ni día libre Ni jueves celoso No se me espanten También es algo que es para bien del canal Hemos decidido darle una reestructuración Un giro Exactamente Porque Acompáñame en mi vida Y novia celosa Tienen muchísimas, muchísimas vistas Pero jueves celoso Y día libre No tienen tantas vistas Entonces eso nos hace creer o pensar Que no es el contenido tanto de su agrado Viendo nosotros esto Nos hemos dado la tarea de investigar Qué es lo que realmente quieren ustedes Y ver como algo clave Que sea bueno Que sea de calidad Además de que día libre Y jueves celoso Va a ser ya súper específico Ya no va a haber como campechanea De hoy Que le dije a mi ex Hoy Que esto Que el reto Que esto No Nada ya Va a ser algo en específico Para que ustedes ya sepan Que el martes toca esto Y el jueves toca esto Solamente fue por esta semana Miércoles y jueves Continúan Obviamente Si ustedes nos siguen apoyando En esos días Esto va a seguir Y pues el cambio que nosotros queremos hacer Es para bien Del canal Y sobre todo Para algo que a ustedes les guste Hello amigos ¿Cómo están? Hoy es un jueves Y no habíamos grabado Acompáñame en mi vida No habíamos grabado nada Acompáñame en mi vida Y me siento raro Porque es jueves Y no subimos video Pero Solamente fue por esta semana Ya les dijimos Que solamente va a ser por esta semana No se me espanten No se me espanten No se me esponjen No se me esponjen Como los postres de Alicia Ah Ya está bien Estamos en clase Y tenemos que acabar Una actividad rápida Y cada que la acaben Tienen que entregarla rápido ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver Sigan a este muchacho En todas sus redes sociales Buenazo Yo le enseñé No, pero es buenazo Nos parecemos Dicen que nos parecemos Obviamente uno siempre está más feo Y pues es Juan el El feo Ellos son de chocolate No importa ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ey, 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 ey Está grabado Está grabado Está grabado Me duele la vaina Está grabado Me duele la vaina ¿Cuántos más? No me duele la vaina No saben hacer las cosas bien Sí Está grabado Está grabado Aunque me haga caras Hola amigos El día de hoy es un día histórico Estoy en una taquería Me acabo de despertar Y Alicia me está quitando las largas Estoy en una taquería Y Alicia no quiere tacos ¿Qué comí? ¡Wow! Pero no manches Me atasqué con ella Y estoy hasta acá Lo que estoy con mucho Es histórico esto No quiero tacos Hoy Solo hoy Quizás a las 10 de la noche ya Alicia ha sido víctima De la delincuencia De nuestro hermoso país Me acaban de saltar ¿Quién te saltó? Unos mogrosos desgraciados Me asaltaron los desgraciados ¿Qué te quitaron? Me quitaron mi cartera ¿Te amarraron como puerco? Sí, me amarraron como puerco Sí